Lo de ayer tiene imágenes muy espectaculares, con un intento de asalto violento a esta cámara. La imagen que se ha dado de Cataluña es de ser un territorio sin ley. Algunos periodistas que han sido pues increpados, intimidados y algunos incluso con intentos de agresión. Pero lo peor de todo no ha sido la actividad violenta en algunos casos de estos comandos separatistas. Lo peor de todo es que hemos visto al presidente de la Generalitat que se han ido a animar a los comandos separatistas para que sigan cometiendo estos actos violentos. Todo el día arengando a hacer actos violentos, todo el día defendiendo los comandos separatistas, ya estén haciendo algo violento o no. Que sigan, que aprieten, que vayan por este camino, que les felicita, que les da las gracias. Es una auténtica vergüenza. Queman banderas de España en la puerta del Parlamento. ¿Saben por qué lo hacen? Porque esta bandera representa un país democrático de la Unión Europea. El separatismo no nos va a intimidar ni nos va a callar. Y no van a conseguir su aspiración de silenciar a la oposición en Cataluña, de silenciar y de perseguir a los constitucionalistas. Y por tanto no vamos a bajar la cabeza, no tenemos miedo ante la persecución separatista. Vamos a seguir dando la cara por millones de catalanes y vamos a seguir siendo la voz de esa mayoría social en Cataluña que no piensa renunciar a sus derechos en la que también es útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!